Hoy en el canal preparamos arroz con presa ibérica y alcachofas Os dejaré la lista de ingredientes al final del vídeo y en la descripción Machacamos unas hebras de azafrán en un mortero Añadimos agua caliente y dejamos infusionar mientras preparamos el resto de elaboraciones Cortamos la presa ibérica en trozos y salpimentamos Guardaremos un filete entero para la presentación, aunque no es imprescindible Calentamos la paella con un poco de aceite de oliva y cuando esté muy caliente, doramos la presa ibérica un par de minutos Cuando esté dorada, retiramos la presa y reservamos Bajamos el fuego y añadimos el pimiento verde y el ajo picados y salamos ligeramente Sofreímos suave unos 10 minutos y añadimos el tomate triturado, dejaremos que reduzca y quede seco Mientras tanto, limpiamos las alcachofas, quitando parte de las hojas y pelando el tallo También quitaremos la pelusilla que tenga el corazón y las cortaremos en cuartos Mientras se termina de cocinar el sofrito, doramos las alcachofas ligeramente unos minutos Así quedarán tiernas pero con un poco de mordida, si lo prefieres puedes hacerlas un poco más Añadimos el arroz, nacaramos un par de minutos y añadimos la presa en trocitos Añadimos el caldo caliente y la infusión de azafrán En este punto probaremos y rectificaremos de sal Cocinaremos 10 minutos a fuego fuerte y otros 6 a fuego medio bajo A mitad de cocción, añadimos una rama de romero y pasadas 4 o 5 minutos la retiramos para que no sea demasiado invasiva Cuando queden unos minutos para terminar el arroz, añadimos la presa fileteada para decorar Que se terminará de cocinar con el calor, aunque podéis cocinarla al punto que os guste Tapamos la paella y dejamos que repose unos 5 minutos y ya podemos disfrutar de este sabroso arroz Espero que te guste la receta Si tienes alguna duda, déjamela abajo en comentarios No olvides seguir el canal, nuevas recetas cada semana